Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Buen Tren Libros. Hoy con un vídeo muy especial con todas las novelas de Eva García Saint-Durthuri. Lo cierto es que no tenía pensado hacer este vídeo, por lo menos ahora, pero sí es cierto que es una de las autoras de las que he leído absolutamente todas sus novelas y que menos, ahora que se ha llevado el premio Planeta, que traerosla aquí, que traeros todas sus novelas. Bueno, a excepción de la ganadora del premio Planeta, que es allá, un poquito más adelante, cuando la lea os hablaré de ella. Una autora que conocí en sus inicios y sus inicios están en la autoedición, en aquella, la saga de los longevos, el inicio de la saga de los longevos, que me encantó, como a muchos que la leímos en su día y nos enganchó a esta autora. Fue la segunda o tercera reseña que hice en el blog y siempre he estado muy presente en este canal con todas sus novelas, incluyendo una entrevista con la misma, de la que os voy a traer un pequeño fragmento, os lo voy a poner al margen de que ahí arriba os dejo el enlace la entrevista completa, que hice hace un par de años justo ahora, el 20 de octubre, cuando publicó la que hasta ahora es su última novela, Los señores del tiempo. Porque al repasarla, para preparar este vídeo, me encontré con un par de detalles muy curiosos, como que ella me dijera que ella era más de hacer que de soñar, que ni siquiera el ser número uno, como fue con esta novela en ventas, era algo que se hubiera pasado por su imaginación. Así que yo pensé, pues anda a aquel planeta, si eso no se te pasó, anda a aquel planeta. Yo siempre digo que no, cuando me dicen, estás cumpliendo tu sueño, yo siempre digo que nunca me planté ser escritora profesional, porque ya tenía mi vida resuelta, me había sacado una plaza para toda la vida, hacía unos años y demás, y no pensaba nunca dedicarme de manera profesional a escribir. Entonces, todo lo que ha venido después, el publicar seis novelas y ser ahora número uno y demás, no, no han sido sueños, porque ha sido, yo siempre digo que soy más de hacer que de soñar. O sea, estos años he estado más ocupada escribiendo y procurando mejorar la escritura que planteándome hasta dónde llega cada uno de los libros. Entonces, no, no, para nada me lo había planteado, para nada. Y sí, Premio Planeta. Yo no sé por qué algunos fustigan tanto al Premio Planeta. No sé qué piensan que es, porque yo lo tengo muy claro. Esto no es un premio, el premio breta no es un premio literario. A un literato sí, pero literario no. Es una gran inversión de dinero. Y si tú inviertes mucho dinero en algo y no eres una empresa pública, claro, no puedes hacer como el premio Nobel, que cada vez que eso lo dan a alguien, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que no ha vendido grandes cosas. Es más, como decían con el último premio Nobel, vendió más en los 14 minutos después de conocerse el premio Nobel que lo que había vendido en toda su vida de esa autora. Así que, Premio Planeta siempre es un autor importante, bueno, que sabe escribir, pero que vende muchas novelas, porque de eso se trata, de conjuntar un escritor muy vendedor, normalmente de Planeta, pero a veces lo utilizan para robar, entre comillas la palabra, robar autores de otras editoriales ajenas al grupo, y potenciar sus ventas al máximo. Vender muchísimos escolares, como se vende siempre del Premio Planeta. Qué raro es el lugar que no tiene un Premio Planeta en sus estanterías. Bueno, y dicho igual, que tenía que decirlo, ¿eh? Pues vamos a ver cuáles han sido esas novelas. Aquí, como veréis, no están todas. Faltan dos, porque son digitales, o sea, la edición era digital, las tengo en el Kindle, pero no aquí, y falta otra novela, que sí, que la tengo, pero que no la tengo, la tiene Teresa en su casa. Y normalmente lo que va a casa de Teresa en libros, no vuelve, no vuelve. Ya me lo ha dicho hoy con otro, ese tampoco vuelve, papá, digo. En fin, más espacio para otros. Y su primera novela fue un libro autopublicado, La saga de los longevos, con el que vendió muchísimos, muchísimos ejemplares. Y ya desde esta novela se ve un poco qué es lo que a ella le gusta escribir, porque normalmente, si tú vendes mucho, en gran parte es porque escribes lo que a ti te gusta, lo que te gusta contar, lo que te gusta leer. Y en todas sus novelas hay un toque de novela histórica. La saga de los longevos es una historia que transcurre en la actualidad, pero que sus raíces están incluso miles, miles de años para atrás. Porque está muy bien definido la saga de los longevos, la vieja familia. No habla de inmortales, por más que alguno de los personajes tenga más de 10.000 años. Pero sí, son mortales. Simplemente en su crecimiento llega un momento que dejan de envejecer. Pueden morir, pero no envejecen. Se mantienen siempre igual, solo que acumulando experiencia y experiencia y experiencia de años anteriores. Protagonizado por una familia, la familia del castillo, de la que vemos aquí, el padre y dos hijos. Otra cosa que se hagan pasar todas por hermanos, porque tienen la misma edad, físicamente tú lo ves, más o menos iguales, y que trabajan en el Museo de Arqueología de Cantabria, en la actualidad. Con lo que saben, como para no trabajar ahí, como para no saber dónde hay algunas cosas que se pueden traer al museo. En fin, lo que tiene es ser muy veterano en esta vida. Y con todo ese bagaje que tienen a cuestas, nos trasladan en muchos momentos a vivencias de su vida. Claro, esos son históricos, momentos históricos. Muy diferentes, de muy distinta edad. Claro, muy divertido, porque nos traen momentos muy concretos, a batallitas muy concretas, que bueno, es que disfrutas mucho leyéndolo. La saga de los longevos tuvo continuidad con los hijos de Adán. En los hijos de Adán, aparte de los protagonistas de la primera entrega, aparece el hijo de uno de ellos, al que daban por muerto. Un hijo que tiene una venganza aquí en su mente y bueno, que eso es lo que va a mover toda la novela. Junto con un tema, quizás este tiene un toque un poco científico más que el anterior, y es la investigación sobre la longevidad. Porque unas personas son más longevas que otras y esto está relacionado con algo que se llaman telómeros, que se van acortando en el ADN a medida que vamos creciendo, pasando los años, hasta que llega un momento en que mueres. Cuanto mayor es esa cadena, más vives. Y si no, se destruye, pues no envejeces. En teoría. Pero bueno, eso tiene su parte científica. Tan buena como la anterior y es una de las cosas que esperamos muchos. ¿Cuándo llegará la tercera entrega de la saga de los longevos? Que se publicó exclusivamente en digital también, porque la anterior hubo un momento que fue esfera de los libros, la publicó en papel. Lo curioso de esta segunda entrega es que se publicó poco después, muy poco después de que Eva publicara su primera novela con Planeta. Y esa fue Pasaje a Tahiti. Pasaje a Tahiti, lo que ha escrito hasta ahora es la única que podemos considerar claramente como una novela histórica. Una novela histórica que nos lleva a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Creo que lo que es actualidad en la novela es sobre el año 1930 y de ahí retrocede hacia el pasado para hablarlos de una familia mallorquina. Una familia que por circunstancias tiene que salir de Mallorca, irse al extranjero. Con lo cual al final esta novela en cierta manera yo en su día decía que era Españoles por el mundo. Y nos va a llamar nada más y nada menos que a Tahiti. Una isla que describe con unos paisajes preciosos y con el mundo de las perlas que es al final el tema fundamental de esta novela. Las perlas y el cultivo de las perlas que no sé si lo sabéis pero eso es muy típico de Mallorca. Este cultivo artificial, esta construcción artificial de perlas. Y ya publicó a continuación la primera novela de la trilogía La ciudad blanca que no es otra que Vitoria. Realmente esta trilogía es la que hizo que fuera conocida a nivel de toda España que se convirtiera en un superventas a nivel a nivel español y en el extranjero también se está vendiendo. El silencio de la ciudad blanca con un protagonista que le da una fuerza tremenda a la novela Unai López de Ayala que es un trazador de perfiles de ahí que esté participando o participe en investigaciones criminalísticas muy especiales. Como muy especial es en la que tiene que formar parte porque hay un asesino en serie con unas características muy especiales asesina a una pareja con las coloca de un modo muy especial en enclaves muy singulares de Vitoria enclaves históricos enclaves históricos y además los va haciendo de más antiguos a más modernos. De hecho esta es una novela por eso tiene también aquí mucha parte histórica cuando está escribiendo de esos puntos claves de la ciudad cuando tú lees el libro dices esto es una visita guiada por toda Vitoria y al final lo ve sí al final eso se ha convertido en una visita guiada sí visitando estos monumentos que aparecen en el libro Unay López de Ayala conocido por Kraken una auténtica fuerza de la naturaleza de inteligencia y que se apodera de toda la novela del personaje ha sido llevada al cine a mí no me gustó la película fundamentalmente porque entre Kraken y su jefa que es policía hay una historia de amor que recorre toda la trilogía y a mí francamente no vi química en la película no vi la química que tenía que haber entre ellos y entonces pues se me quedaba un poquito floja eso sí las imágenes de toda la ciudad preciosas de esas ciudades que no he visitado y que tengo muchas ganas de visitar por culpa del libro así de claro como decía continuó con los ritos del agua en los ritos del agua nos lleva sin ser una precuela pero nos lleva a la juventud el porqué decidieron llamarle Kraken su pantilla de amigos y nos lleva a una época medieval los ritos del agua no dejan de ser unas costumbres celtas y forman parte importante de esta novela da ahí el nombre como veis también tiene su parte histórica aunque muchísimo más histórica es el fin de la trilogía los señores del tiempo porque de hecho es lo que yo llamé en su día un dos por uno dos novelas por el precio de uno y es que por una parte tenemos la actualidad en una novela y por otra parte insertada dentro de de esta novela hay otra novela una novela historia que nos lleva al año 1192 los primeros años de la ciudad de Vitoria una novela que podría tener por sí misma entidad y ser una novela tal cual la desarrollaría evidentemente un poquito más pero tiene fuerza como historia como novela como personajes pero es que va más allá de la cosa porque en base a esta novela que se va intercalando con la actualidad en un ejercicio muy difícil o sea encajar aquella novela con la actualidad es muy difícil porque en función a aquella novela alguien está cometiendo una serie de crímenes basados en aquellos hechos de la novela un remate de la trilogía muy bueno porque es cierto que la segunda novela Ritos del agua como ocurre en prácticamente todas las trilogías es más floja no es que esté mal está muy bien los Ritos del agua pero siempre queda un poquito ¿por qué? porque está a medio camino entre la primera pues brutal explosiva a la última en la que se remata todo entonces como que quedan más flecos abiertos más normal porque se tiene que rematar la última que es no digo la mejor porque ahí es cuestión de gustos hay quien le gustó más a las señoras del tiempo hay quien le gusta más El silencio de la ciudad blanca pero desde luego un remate fenomenal algo que no quiero dejar de señalar de los señores del tiempo es que es un homenaje a sus primeros lectores porque alguno de los personajes de esta novela pertenece a la saga de los longevos está presente en esta novela igual que hay detalles que hacen referencia por ejemplo al abuelo que tienen su punto en la saga de los longevos aquí se aclararán una serie de cosas también en función a aquella saga que no lo he leído no pasa absolutamente nada porque a lo mejor si no te cuento yo esto no lo sabías de ahí que mi duda es si la próxima novela Aquitania que es la ganadora del premio del premio Planeta algunos han preguntado si tiene relación con la trilogía no absoluto ahí nada no tiene nada que ver distinto es que vuelva a regalar a sus lectores aquellos de la saga de los longevos vuelva a regalar algún personaje que tenga relación con aquella saga sería genial que no pasa pues no pasa nada no pasa nada pero sería un detalle muy bonito ya cuando leamos la novela os diremos porque alguno si lo tiene lo sabrá y lo dirá y hasta aquí lo que quería contaros si no la conocéis a Eva leeros alguno de sus libros eso sí la trilogía es recomendable empezar por la primera por la primera entrega por el silencio de la ciudad blanca bueno muchas gracias a todos por estar ahí y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos pues ya sabes suscríbete dale a la campanita y así nos vemos estoy a menos de 200 euros de los 5000 así que ánimo ánimo hasta pronto ¡Gracias!